hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápido cómo acelerar cómo agilizar cómo quitarle lo lento a un teléfono marca alcatel de gama baja normalmente este tipo de teléfonos vienen muy lentos y ya con el uso con el tiempo se vuelven más lentos hoy vamos a hacerlo más rápido lo vamos a hacer más rápido sin instalar aplicaciones sin borrar las cosas de nuestro teléfono es decir sin borrar el teléfono para esto entramos aquí a menú y antes de continuar quiero decirles que lo pueden aplicar en teléfonos lanis polaroid zt de teléfonos de gama baja inclusive también del alta bueno vamos a entrar aquí en el engrane y bajamos hasta la parte de abajo entramos donde se acerca del teléfono bajamos hasta abajo y vamos a ubicar esta opción que se llama número de compilación en algunos teléfonos se puede llamar versión de software si es que no viene como número de compilación y sobre esa opción vamos a tocar rápidamente hasta activar el modo programador o modo desarrollador ya está listo aquí está si al momento de estar haciendo si les pide o les exige que pongan una contraseña le van a poner la misma de bloqueo de su pantalla hecho esto nos vamos a regresar y aparece esta opción que se llama opciones del desarrollador en algunos teléfonos se puede llamar opciones del programador entramos y nos vamos a asegurar que esté prendida dicha opción hecho esto vamos a bajar hacia abajo y vamos ubicar esta opción que se llama tamaños de buffer del registrador aquí cada quien selecciona la máxima capacidad en mi caso 16 m ahora bajamos a la opción a unas opciones que se llaman escalas son tres escalas estas tres escalas consume mucha memoria ram mucho recurso esto hace que nuestro teléfono sea lento hay que desactivar las son funciones no muy necesarias para el teléfono y las podemos apagar entramos y le damos en animación desactivada en cada una de ellas listo ya quedan desactivadas como ustedes aquí aprecian vamos a bajar y donde dice forzar ms a 4x activamos desactivar superposiciones de hw activamos listo gente hecho esto vamos a reiniciar nuestro teléfono mientras el teléfono inicia yo les invito a suscribirse a mi canal es gratuito cuando el teléfono inicia arranque denle una buena checada una buena testeada una buena probada jueguen videojuegos naveguen por internet y ustedes van a notar a sentir que su teléfono es mucho más ágil y mucho más fluido todo esto sin borrar sus cosas todo se mantiene íntegro ustedes mismos hagan una comparación como estaba antes a como ha quedado con este nuevo cambio y van a ver la diferencia yo les recomiendo que así lo dejen porque es una buena optimización bueno y para las personas que quieran volver en cualquier momento a la velocidad original su teléfono que es lo que van a hacer dónde lo van a hacer para eso entramos nuevamente aquí en el engrane y bajan hasta la parte abajo a opciones del desarrollador opciones del programador depende su teléfono y basta con que apague en esta opción donde dice activado la pagan y reinician su teléfono cuando vuelvan a arrancar su teléfono va a iniciar en su velocidad original de fábrica su teléfono seguirá igual de lento igual de trabado yo les recomiendo que así la dejen yo en mi caso así la dejo bueno gente si les fue de utilidad de este vídeo tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo